Porque cuando la cola no va a crecer, la de atrás la que va a llevar, así como la mamá, la mamá tener que tapar la cara también, verdad porque... Dicen lo que dió, pero no lo dió. Es la niña de contra miña. Se nos caja la lindita, miren. Sí, la verdad que... Bueno, yo como lo dije ayer, me siento muy feliz. Primeramente, agradecida con Dios. Y también a mi amor por hacerme tan feliz. Porque la verdad que no me esperaba eso. Y bueno, solo puedo decir que sea la voluntad de Dios en esta nueva relación que estamos iniciando. Bueno, yo feliz y maravillosamente... Bueno, agradecida y me siento de maravilla. Bueno, Gankita, entonces... Como un ruego, desde lo más profundo de mi corazón, lo único que le deseo es que sea feliz. Y que sea Dios el que le dé dirección, que sea Él el que siempre permanezca en medio de esta relación. Gracias. ¿Y qué le dijo al principio? Que quería que le invitara. Ah, que me invite. Que me invite. Porque si no me invita, la cola le va a prestar la de atrás. Sí, la de atrás. No, tía, porque ya está invitada. Solo que cuando nos pregunte, porque todavía no tenemos fecha. Bueno, yo hoy voy a estar pendiente de los videos para ver. Cuando ya estén comprando, ando. Tengo que ponerme chiva, voy a decir. Shakira. Shakira, le hablan. ¿Cómo estás? Yo creo que mañana puedo venir a la aula. Yo creo que ya no puedo venir a la aula. Yo lo vuelvo. Y aquí a Ceci, ahí puedo echarle a ver que estás pendiente de mis videos. Y vuelvo aquí a dar este video donde ella ya está invitada. Como decimos, fecha no hay, pero de que primeramente Dios se va, se da. Vale. Bueno, pues vamos a ir preparando con un vestido. No blanco. No, es que ella se va a casar. No, pero ella dice que va a casar de negro, dice yo. No sé por qué. Y que es el cielo que va a ver. No, ella dice que ya ve este negro. O sea, a mí no me ha invitado a la boda, ni a Ceci va a querer usted. Bueno, es que, bueno, quizás en ella puede haber luto en su corazón, ¿verdad? Si dice que no me va a invitar, dice. Súper por alma, vaya. Para que no le impida la boda, dice que no me va a invitar, dice. Es que la primera va a ser ella. Sí, el capítulo. Ajá. El capítulo. Ella, ella. ¿Verdad? Y tiene que ir el baroncito a la pala llorando. Pero y si son dos, los dos tienen que ir llorando. Sí, le digo mi alegría, Blanquita. Y que así como va, que así pues llegue a un final feliz. ¿Verdad? Aleluya. Sí, a un final feliz. ¿Verdad? Aunque dificultades y pues todo van a ver, ¿verdad? Pero usted sabe que, dice, si ahora hay un problema, que esta relación o este matrimonio tiene que ser más fuerte. Le dicen ya, Ceci, si hay dificultades, ella me queda viendo a mí. Hay dificultades y problemas, ella me queda viendo a mí. ¿Cómo? No, venía Ceci, ya sabe que ahí la vamos a invitar, hombre. Va a ser íntimo, pero ahí la vamos a invitar, no me preocupes. Sí, íntimo, y solo ellos dos, dije, y los testigos, dije. No, por favor, no me vayan a llevar allá donde van a vivir y donde van a casar. A la luna de miel también. A la luna de miel también. En la luna de miel no quiero ir yo, por favor. Va a ser íntimo, bien. Porque usted me voy a querer llevar yo al querubín. No, 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 no. Yo sé que quer ti va a ver este video y me imagino que va a estar emocionada. Ah, sí. Tal vez está aquí todavía cuando te casés querubín. Al beber es un grande brásco. No, ni a Ceci, lo que quiere es que el querubín la cargue. Sí, sería la mujer más feliz. No, 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 no. Libro va a decir la ni a Ceci. Entonces voy a decir yo, mira. Como vivo. pero grandes frases hasta más piedras la sombría la niña ¡Alta, mamá! ¡Jajajaja! Es la niña techo ¡Ay no! Si nosotros por poco no venimos porque estaba lloviendo bien fuerte allá en la casa no iba a comprar unas inyecciones porque dije que he estado con unos dolores de cabellos y que siento como que me van a rajar, como que una hacha que me están metiendo aquí, mire pero a este lado y aquí para acá Fíjese que yo pasé como dos semanas quizás con un dolor algo así bien feo en esta aquí que se sentía como caliente, como que me ardía y fíjese que mi hermana me compré unas pastillas de gingo biloba con ginseng y eso me ayudaron ¿A dónde las compró? Ella las compró allá en la farmacia ¿Y con cara? Eso sí no sé y yo porque no sé si tengo todavía de las que las voy a buscar y cualquier cosa las voy a avisar si tengo allá oiga porque igual me han mandado unas pastillas para el dolor de cabeza y luego traer unas tal vez le sirven también Ahorita sí voy a ir a ver si compro un fraquito si la vez pasada compré aquí no sé si un señor que graba un señor que graba son baratas valen como 3 dolares vamos que el nieto se las voy a comprar no venga perdón, usted tiene el nombre mira lindo del fraquito que me dio aquel día le voy a decir a los nietos tiene el fraquito que me dio aquel día no tiene el nombre no tiene el nombre ok y cruzate y nos quedamos esperar porque parece que no nos dejen grabar ahí y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video